El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado, Sergio Enrique Desfacios Cabello, aseguró que el líder del transporte público urbano, Margarito Terán Robles, es el que organiza los asaltos a camiones que prestan dicho servicio en San Luis Potosí. Desfacios Cabello calificó a Terán Robles como un pseudo líder que ha dividido el transporte potosino, además de que dijo que los servicios de Citibus y Urban Paz no han podido unirse en beneficio de la sociedad potosina por culpa del líder de choferes de camiones urbanos. Estamos tratando de unir a Citibus con la tarjeta del grupo de Margarito Terán y no lo ha querido El congresista destacó que los camiones que cuentan con botones de pánico son los que tienen el servicio Citibus instalado, por lo que descartó anomalías en el sistema. Con imágenes de Drán León para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.